bienvenidos amigos del canal en menudo lío ha podido meter omar montes y jorge a supervivientes y es que como ya sabéis todo es cuidadosamente y minuciosamente mirado con lupa todo lo que se hace en la televisión y este abrazo entre omar y jorge pues puede ser incluso denunciable no puede ser que le puedan penalizar a la organización telecinco de mediaset por ese abrazo como ya sabéis no se pueden dar abrazos ahora mismo hay que guardar las distancias es lógico el abrazo de los que han estado conviviendo entre ellos eso se sabe han estado conviviendo entre ellos ambas a la cuarentena juntos han estado viviendo juntos es una especie de trabajo haciendo y bueno han estado conviviendo juntos que al fin y al cabo lo que importa pero ese abrazo como ya os digo puede meter en un día superviviente y está claro que no lo hicieron queriendo ellos se creían que la conexión había terminado y por eso se dieron ese abrazo que en un principio dijeron de no dárselo así que nada amigos me gustaría que comentase que os pareció esta anécdota y como ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo saludo a mi suscriptor y suscriptora desde enrique garcía youtube